Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos la mortificación del pecado, parte número 2, por nuestro hermano Jesús Salazar. Jesús Cristo, mi amado hermano, es Él el único que puede ayudarte en tu caso. Hoy se nos enseña y dice, bueno, si tú tienes un vicio, la solución es esta. Y todo lo que quieren es arreglar ciertos problemas, pero no, el fin no es entregar su vida al Señor para la salvación de sus almas. Y muchas personas vienen entonces a la iglesia con esa misma mentalidad. Ellos vienen no porque han entendido que son pecadores miserables y que su fin es la muerte eterna apartada del Señor. Ellos vienen porque ellos quieren arreglar ciertos problemas en sus vidas. Lo que entonces necesitas es a Jesucristo. Entender por qué Él vino, para qué Él vino, cuál fue su obra, mis amados hermanos. Jesucristo vino porque no nos podemos salvar. Jesucristo vino porque Él es la única obra perfecta que Dios acepta. Todas nuestras vidas están manchadas por el pecado y lo podemos llevar ante Dios y siempre será defectuoso. Siempre será defectuoso. Hay algunos creyentes que entonces nos dicen que una vez ya son salvos, que cuando nacieron de nuevo, todos sus pecados fueron aniquilados y ya no pecan, ya no pecan. O sea, ya no tienen que lidiar con el pecado porque ya han nacido de nuevo y ya todos sus pecados fueron aniquilados, o sea, ya no tienen lucha con el pecado. Pero el mismo apóstol Pablo, que nos habla en este pasaje, él dice el mismo, yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en sujeción, amados hermanos. Pablo mismo, que era un apóstol, que recibía palabras directas del Señor, que podía decir así, dice el Señor. Él decía, él mismo, yo tengo que poner mi cuerpo en sujeción. Y en el pasaje previo aquí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivir conforme al pecado no es una alternativa para el creyente. No es una alternativa. No es una alternativa. Hay pecados que cuando uno se arrepiente, entrega su vida al Señor, el Señor lo aplasta. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, antes no quería saber nada de los creyentes, de los cristianos, ni de los gentiles. Y cuando se entregó al Señor, quería juntarse con los cristianos. Vivía buscando a los cristianos por alcanzar a cristianos. Había un nuevo hombre, ahora, con una nueva inclinación, con una nueva naturaleza, con una nueva perspectiva de la vida. Era otra persona. Por el mismo apóstol Pablo, entonces, tiene que hablar seriamente de su lucha contra el pecado. Así que, ya Jesucristo venció el pecado. Pero hay una batalla que tú y yo tenemos en el día de hoy. Cuando la Segunda Guerra Mundial, terminó en los años 1940 y pico, no me acuerdo exactamente ahora. Había unos soldados japoneses que los mandaron a unas islas de Asia, en la parte sur. Que después de años y años, como ellos estaban ocultos y no podían hablar con el enemigo, porque el enemigo es el enemigo. Ellos creían que estaban todavía luchando con el enemigo. Y seguían atacando, seguían atacando, porque el enemigo estaba vivo. Amados hermanos, Jesucristo ya venció. Jesucristo ya triunfó en la cruz. Ya no tenemos que vivir luchando como el que no tiene un campeón, alguien que ha vencido por él. Podemos mirar a la cruz y ver entonces la salida, que sí es una salida. ¿Cuál es? El texto nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, es el alternativo. Esa es la salida que tú sí tienes, la que tú sí debes anhelar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne. Esa sí es la salida que nosotros tenemos. La alternativa que no es alternativa es vivir conforme a la carne. Pero la salida que sí tenemos, amados hermanos, es luchar contra el pecado. Es vivir conforme, no a las sobras de la carne, sino del Espíritu. Sino del Espíritu, mis amados hermanos. La Biblia amplificada, la Biblia en inglés, lo traduce así este pasaje. Es una Biblia bastante literal, dice, porque si estás viviendo de acuerdo a los impulsos de la carne, vas a morir vivir de acuerdo al Espíritu. Vivir de acuerdo al Espíritu. Mis amados hermanos. Los que están del lado de Cristo, están habitualmente matando el pecado. Pero los que no son hijos de Dios, están viviendo según los impulsos de la carne. Ese es el contraste entre uno y el otro. ¿Y cuál es nuestra salida? No es vivir conforme a la carne. Ahora, es vivir conforme al Espíritu. Mis amados hermanos. Es vivir conforme al Espíritu. Ahora, yo quiero decirte en este momento, la esperanza que el mundo no tiene. La esperanza que el mundo no tiene. El texto nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hacéis morir las sobres de la carne. Nótate que el pasaje no dice que el Espíritu va a matar tu pecado. No. El texto nos dice que tú tienes que matar tu pecado. Eres tú el que debe luchar contra tu pecado. Eres tú el que debe pelear contra él, enfrentarte a él. Enfrentarte a él. Pero el texto nos dice, más por el Espíritu. Es por el poder que se nos ha depositado que nosotros pudimos vencer al pecado. Por eso, mis amados hermanos, nosotros como creyentes, no peleamos como los que están derrotados, sino como aquellos que ya han vencido en Cristo Jesús. En el siglo XIV nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Así que, mis amados hermanos, el poder que se nos ha depositado, dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel, escuchen bien, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo que levantó a Jesús Cristo de la muerte, es el mismo que está a nuestro favor. Es el mismo que está operando en la vida del creyente. Es la fuerza, el poder tan grande que levantó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que está peleando a favor de nosotros, amados hermanos. Entonces, hay esperanza, hay gozo contra tu pecado. ¿Cuánto dicen a mí? Hermanos, por el Espíritu, el mismo Espíritu que venció en la cruz, que el que levantó a Jesucristo de la tumba, es el mismo que está a nuestro favor. Es el mismo que está a nuestro favor. Así que tú tienes esperanza, tú tienes esperanza, gran esperanza, gran esperanza, porque no se nos ha dado a cualquiera, se nos ha dado al Espíritu a favor de nosotros, a favor del pueblo, de Dios, a favor. así que tú puedes ver en medio de tu batalla, en medio de tus pruebas, hay esperanza. Para creyentes siempre hay esperanza, porque tenemos al Espíritu con nosotros, con nosotros. hay personas que dicen, no, yo soy así y no puedo cambiar. Amados hermanos, ya, por el Espíritu, sí hay esperanza. Ahora podemos dejar esos pecados viejos que nos hacían cada vez parecer más al mundo y ahora decir, ya, pecado, ya tú no tienes dominio sobre mí, ya tú no tienes dominio sobre mí, puede ser que algo en tu vida pasada te atraía profundamente, puede ser por ejemplo los videojuegos que te atraían, te sustituían, te mantenían esclavo que no podías salir. Ahora con el Espíritu tú tienes esperanza, puedes decir, ya, esa no es mi vida. la batalla contra el pecado es real. Amados hermanos, nosotros hemos visto en esta mañana que la batalla contra el pecado es real. que la salida, digo, que la alternativa que no es una alternativa es vivir conforme a la carne. La salida que sí tenemos es vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, porque, porque tenemos al Espíritu Santo, porque, porque tenemos a Jesucristo a favor nuestro, a favor nuestro. por eso que nosotros hemos hablado en esta mañana tiene consecuencias vitales en nuestra vida. Por eso, en esta mañana yo quiero que tú te quedes con estas palabras. Tú debes mortificar todos tus pecados, todos tus pecados. Debes luchar contra el pecado. Es una doctrina que no, hoy en día no se habla mucho, pero es relevante, es relevante. El hombre quiere disfrazar al pecado, quiere llamar de otra forma y es pecado al final. Y el pecado para nosotros no puede ser un culpo. Ahora tiene que ser algo por lo cual nosotros glorifiquemos al Señor a rechazar el pecado. A rechazar el pecado. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Liliana con Dios y activa la campanita de notificaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!